Gracias, muy buenos días, y pues bueno, es jueves de belleza, y ya está con nosotros Elsa Ham, la experta en todos estos temas. Elcita, muy buen día, bienvenida. Muy buenos días, Greg, gracias a todos, gracias al auditorio. No, al contrario, a ti por acompañarnos un jueves más, y hoy vamos a platicar de estos tratamientos, purificación del cuero cabelludo. Sí, las purificaciones del cuero cabelludo. ¿Qué es, Elcita? La purificación del cuero cabelludo es eliminar todos los residuos que nos quedan de algún producto, o inclusive residuos que nuestro mismo cuerpo produce, o la combinación de ambas. Porque ya ves que a veces hay gente que suda, y pues que trae el cabello rebelde, y no hay otra forma más que con estilizamiento, con geles, con spray, con todo que podemos aplacar, o facilitar el moldeado del cabello. O el famoso cebito que le sale igual, ¿no? O el cebito, o el cebito que nos sale. Eso, o sea, súmale, que es químico, que es para el cabello, que el cabello es lo que es la parte de arriba, es como la antenita, es lo que recibe todos los rayos del sol. Sobre todo ahorita que hay un calor espantoso. Y no sé si les ha pasado que a veces se lavan el cabello, y a la hora de secárselo, o cuando se seca, hay partes que se sienten secas, que se sienten grasas, inclusive hasta el cuero cabelludo tiene cierto olor. Eso se siente cuando más que nada, o está húmedo, en el proceso de secado o al secarse, tiene un olor, ¿ok? El cabello tiene un olor, o la parte de medios, la punta se siente así grasosa, pesada, o sea, se ve enseguida que hay partes que brillan, que no brillan. Entonces, ese es el momento ideal para hacernos una limpieza del cuero cabelludo. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la vamos a hacer? Si ustedes tienen el cabello graso, podemos agarrar sábila que es humectante, y con unas semillitas de avena, revolverla, digo una cucharadita por cucharada, porción y porción. La revolvemos, hacemos el gel, y esto va aplicado en lo que es el cuero cabelludo. Hacemos unos pequeños masajes, esperamos, dejamos reposar 20 minutos, y ya luego, cuando nos metamos a la regadera para enjuagarnos, con ese mismo gel vamos a ir bajando y como que raspando, por así decir, y ir limpiando el cabello, como que ir emulsionando muy suavecito para ir eliminando esa grasita o a cualquier residuo de algún gel, spray, o inclusive aceites, que nosotros somos fanáticas de los aceititos, de las cositas, o el mousse. Ajá, y ya luego, este, lavarnos con shampoo el cabello, primero es eliminar, y luego lavarnos con shampoo el cabello, y después de esto, sí es muy importante ponernos un acondicionador, una ampolleta, lo que sea. Si somos de cabello normal, ¿ok? Con la misma sábila y con el azúcar, hacemos nuestra mezcla, y lo ponemos en el cuero cabelludo, y hacemos la misma función. Agarramos, y aquí sí es importante, de verdad, sellar lo que es el cuero cabelludo, como les digo, con un acondicionador, o con una ampolleta, puesto que estamos abriendo para sacar y limpiar. Y también es importante no tallar demasiado, ¿por qué? Porque si somos de cabello que no produce ningún cebo o ninguna caspita, ahí pudiéramos alterar. Es suavecito, nada más aplicar con una brochita o hasta con la yema de los dedos, y ir emulsionando, o pedirle a alguien que nos pueda, ajá, como masajeando. Aparte, este es un estimulante para que el folículo, el cuero cabelludo se limpia, el folículo crezca, pueda respirar el cabello, huela bien tu cuero cabelludo, y aparte ayuda a que brille. Claro, en este caso, cuando se lo aplican, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo reposar? De 15 a 20 minutos, no más. Es suficiente. Es suficiente, es suficiente con eso. Primero se enjuaga con agua, luego el shampoo, y después la ampolleta, o más que ella, es muy importante ponérselo en cabello un poquito húmedo, pero sucio. Eso te iba a preguntar, porque muchas dirán, bueno, me voy a hacer el tratamiento, me lo voy a poner, pero me voy a lavar el cabello, primero me voy a bañar y luego me lo pongo, no. No, 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 primero con el cabello, así, con el cabello, así, tal cual, como lo tienes, ¿ok? Ok. Claro, si tienes algún gel o algo, pues enjuágalo solo con agua, más no con shampoo, o sea, solo le quitas el exceso de cualquier residuo que tengas, pero no con shampoo, o sea, me refiero a limpio, no limpio, de que te lo hayas lavado primero con el shampoo. Ok, o sea, no que me baño y me lo pongo, y me lo hago, y de esta vez me voy a poner y ya me acuesto a dormir. Sí, exacto. Y se debe dejar secar solo, no hay que utilizar, o sí se puede utilizar. Sí, puedes estilizarlo, puedes estilizarlo, digo, si tu crema de peinar, tu ampolleta, o tu mascarilla, pues es de esas, así, digo, para que tengas más sedocito el cabello, pues sí lo puedes hacer, este, puedes plancharlo, pues, digo, eso no tienen, ajá, sí, lo que vamos a hacer acá es ir eliminando lo que son las impurezas del cabello y del cuero cabelludo y que huela bien, sobre todo ahorita que nos amarramos mucho el cabello, o que sudamos, o que nada más llegamos y nos lavamos el cabello y ni siquiera nos los queremos secar y así nos acostamos, entonces esa humedad hace que huela el cabello, entonces, ajá, entonces para eliminar todos esos olores, para eliminar todos esos residuos, es bueno desintoxicar el cabello de todo esto, lo podríamos hacer, digo, si tienes un cabello que utilizas o estilizas todos los días, pudieras hacerlo una vez a la semana, si no eres de tanto estilizado, o digo, no te sube tanto, o sientes que, ah, de vez en cuando, pues a lo mejor una vez al mes, una vez cada 15 días, o sea, hay alternado, pero sí es muy importante desintoxicar el cabello de todos esos, todos esos químicos que nos aportamos al cabello, porque el cabello absorbe, entonces hay que limpiarlo. Así es, pues hay que estar, ahora sí que tomando nota, aplicarlo para que tengamos también un cuero cabelludo y un cabello más bonito y brillante. Elcita, tus redes sociales para cualquier duda, aclaración o tema. Claro, estoy en el Facebook como Elsa Ham y en el Insta como Ham.elsa. Pues allá tienen, escríbanle y con gusto estaremos platicando de todas las opciones que ustedes nos vayan a decir. Gracias, Elcita, te vemos otra semana. De nada, Gret. Vámonos a la pausa, regresamos con más Asipse Noticias más temprano. Gracias. Gracias.